Sentir que somos plantas, sentir lo que la planta siente, esa es la magia de la yabrasca. ¿Estás sintiendo qué? ¿Ahora? Todo. Siento por mi nariz, siento por mis oídos, siento por mi piel, mi boca, tiene un montón de sabores. Porque el agua me ha sabido a algo, el agua no sabe nada, y me ha sabido a algo, a tierra, me ha sabido a tierra, me ha sabido a árboles, me ha sabido, no sé, hacer el amor a la naturaleza. Cuando abres los sentidos ves que estás en la naturaleza, que ese sentimiento te lo ha hecho el árbol, te lo ha hecho el pájaro cantar. Y es claro, al tener conciencia y al tener esa sensación tan buena, es mágico. ¡Suscríbete al canal! 1 1 2 1 3 1 2 . . . . . . . . . Voy a pagar la luz porque necesito... Necesito pagar la luz. P seninle cae por tu. Lleva de la luz. Pistar de luz. Lleva de la luz. Lleva de la luz. Entre un arco. Y sin tanto miedo, porque el daime no mata a nadie, al contrario, cada vez que tomas más, más daime y más daime, más conocimientos, más conocimientos, más percepción, más sensibilidad, más energía adquiere. Entonces, no, aquella persona que tiene miedo, toma un poquito, un poquito, también recibe de poquito en poquito, tomando las medidas necesarias, tres dedos, más dos dedos, más tres dedos, no hay que tener miedo a ayahuasca, hay que tener confianza que él puede traer conforto. Todo es permitido, para mí todo con ayahuasca es permitido, porque si él está en la mata, esperando por hacer, él está en la mata, en contacto con millares y millones de tipos de vegetales, insectos, pájaros, ¿por qué él tiene que ser solamente cultuado de esta forma como está aquí? ¿Por qué él tiene que ser cultuado de la forma cristiana o no cristiana como los indios o como unión de vegetales? Ayahuasca, desde que no interfiera en el derecho de otras personas, que no agrida a nadie, puede ser cultuado escuchando músicas de elevación como Hare Krishna, como música de, por ejemplo, yo tomaba ayahuasca, escuchando los monjes, los padres salesianos, de la forma como se cante, de la forma como se toque, es el mismo Dios, ¿no? Te lo miran los ojos, ¿eh? Cuando hablas de... Me ilumina, no sé, nunca he visto. Sí, se ilumina. La verdad, el Santo Daim es el casamiento entre el culto cristiano y la mata. Luego puede haber más casamientos, ¿no? Pueden haber más casamientos. ¿Diferentes cultos, diferentes canarias? Pueden haber casamientos. Santo Daim, me imagino yo, ha sido utilizado por africanos, ha sido utilizado por otras tribus de otros lugares, ha sido utilizado por diversos tipos de poblaciones y diferentes tipos de cultos, a medida que fueron pasando los años. Hoy en día estamos cultivándolo de esta forma y al mismo tiempo hay otro tipo de cultivación. Bueno, para allá, si no, que hablando, 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 hablando. Me da para hablar, ¿eh? La persona que está en ayahuasca se vuelve al mundo espiritual, al mundo vestido. La persona que está en ayahuasca se vuelve al mundo espiritual, a la comprensión del universo, de la creación, de la tierra, del universo, porque el hombre está aquí, que el ser humano está haciendo en la tierra, y que lo que él podrá hacer, la conjunción con el planeta que habita, la conjunción con el universo que lo sustenta. Si continuamos siendo materialistas y buscando, gastando grandes fortunas en guerra, en momentos de guerra, nos vamos a llegar a la destrucción del planeta. Si conseguimos reaccionar a tiempo, y el santo daime, ayahuasca muestra esto claramente en sus miraciones. Si conseguimos entender el medio ambiente que nos rodea, podremos entonces elaborar proyectos que nos dejen tranquilos con relación a nuestro futuro medio ambiente que es el planeta Tierra. Ayahuasca para mí es una herramienta, una herramienta, una herramienta que permite que yo entre en contacto con una potencialidad que yo creo que todo ser humano tiene, que es lo que yo podría llamar de una potencialidad para la experiencia mística. En casi todas las culturas encontramos conocimientos muy profundos acerca de estas plantas transformadoras de consciencia, capaces de llevar a un individuo a tener una experiencia consagrada, a tener una experiencia con Dios, sea cual sea la lenguaje que él utiliza. Lo importante es que estas plantas promove, estas plantas, esta bebida sagrada promove una experiencia consagrada, que es un remedio para la situación de crisis que el mundo atraviesa actualmente. Exatamente la falta de espiritualidad que lleva a destrucción en relación a la naturaleza, a guerras, a fome y las principales crisis que nosotros encontramos en la sociedad. ¿Qué pasaría si tomas ayahuasca? ¿Tomo ayahuasca dónde? Sí, George Bush, tomas ayahuasca. Ayahuasca, es peligroso tomar porque a pesar de que uno no... Porque al contrario de otras tradiciones religiosas, otras corrientes espirituales, en otras corrientes espirituales, en otras líneas religiosas, como por ejemplo en la iglesia católica, es fácil hipocresía, es fácil dar una moneda de caridad...